¡Suscríbete al canal! Que te he dejado de gustar Mis lágrimas son gotas de dolor natural Las tuyas son muy falsas, me suena teatral Lo malo es que mis nervios no se van a acostumbrar Busquemos otro chance que no quiero terminar Sálvame de esta desilusión Sácame del fondo el corazón Trátame un poco mejor Yo lo haré por los dos Deja de atormentarme Solo de un nuevo amor Con que me mude solo Con que me irá mejor Deja de atormentarme Con que un gran tipo soy Que alguien encontraré Y que me irá mejor Asume que tienes defectos como yo Que no eres una reina Mi modelo de playboy Que soy un estudiante Con ganas de graduarme Y que no existo sin tu amor Sálvame de esta desilusión Sácame del fondo el corazón Trátame un poco mejor Sácame del fondo el corazón Sácame del fondo el corazón O yo lo haré por los dos Deja de atormentarme Solo de un nuevo amor Con que me mude solo Con que me irá mejor Deja de atormentarme Con que un gran tipo soy Que alguien encontraré Y que me irá mejor No me tomas Me dejas Me tienes para jugar Lo malo es que no soy Tu media naranja Que te he dejado de gustar No la he vuelto a ver Desde el miércoles aquel Que cruzó la calle frente a mí La negrina urbana Confundida en el vapor De su boca que temblaba La dejé correr Pero le debí decir Cuánta falta me hace ahora ¿A dónde vas así? Me miraba de perfil Y no pronunció tu palabra ¿A dónde vas mujer? La he debido perseguir Hasta el río Y abrazarla Y abrazarla Y abrazarla Y abrazarla No sé No sé